Bienvenidos a Galán, corazón de Santander. Si eres un aventurero y te gusta la naturaleza, este destino es para ti. Podrás hospedarte en alguno de estos tres hoteles que cuenta en municipio. Hotel Dani. Está ubicado en la calle Cesta número 645, cerca de la entrada principal. Cuenta con los servicios de hotel y restaurante con comidas típicas de la región, con una capacidad aproximada de 35 personas distribuida en 18 habitaciones con baño privado, con una excelente vista del casco urbano y paisajes naturales. Hotel Toni. Ubicado a media cuadra del parque principal, cuenta con los servicios de hotel y restaurante, con una capacidad de 15 personas distribuidas en 6 habitaciones. Desde sus instalaciones se puede apreciar el parque principal y su entorno natural. Hospedaje Caracol. Ubicado en la carrera 5 número 569, cerca del parque principal. Con un ambiente familiar, tiene a su disposición una capacidad de 18 personas, distribuidas en 9 habitaciones con baño privado. Frente al parque principal, se encuentra el restaurante Galán, donde encontrarás comidas típicas de la región, con especialidad del cabro a la brasa, tamal santandereano y arepa de maíz pelado. Y si quieres merendar, puedes visitar nuestras panaderías. Panadería Yariguíes. Ubicado frente al parque principal, con una excelente atención, encontrarás una gran variedad de panadería, bizcochería y pastelería, acompañados de diferentes bebidas frías y jugos naturales. Panadería y pastelería El Maná Galanero. Ubicado frente al parque principal, donde encontrarás para tu degustación, una gran variedad de empanadería, bizcochería y pastelería, con ponqués para toda ocasión. Y su especialidad en Pan Galanero. Pan de mazorca y de moringa, bizcochuelo de café, enfanadas, tamal santandereano, masato de maíz, millo, arroz y yuca, acompañados con queso de hoja. Y su gran variedad en jugos naturales, naranja, zanahoria, maracomango, guayaba limón, entre otros. Y para que te lleves un recuerdo de esta aventura, te invitamos a que visite a nuestros artesanos. Arte y estilo Marticá. Ubicado en la Casa Cural, frente al parque principal. Podrás encontrar toda clase de souvenirs, como manillas, cotizas, cojinería, lienzografía, artesanías personalizadas, bolsos y un extenso surtido de electrodomésticos. Arte y estilo Marticá. Artesanías de Itacla. Volviendo a nuestras raíces. Ubicado en la calle 7, número 526, a una cuadra del parque principal. Encontrarás una gran variedad en bisutería, piezas utilitarias y de decoración. Todas creadas a partir del totumo, fique, piedra, madera y reciclaje. Artesanías Gralú. Ubicado en la calle 8, número 612, o la entrada principal. Encontrarás porcelanicrón, totumas y piedras decoradas, muñecas de trapo y mucho más. ¡Suscríbete al canal!